Seguro tuvimos mejor suerte en otro tiempo Y en otra vida yo te juro te voy a encontrar Sigues cayendo en el peor de tus encierros La noche llega y ya no puedo fingir más Quizás tuvimos mejor suerte en otro tiempo Y en otra vida te lo juro te voy a encontrar Sigues cayendo en el peor de tus encierros Si la noche llega y ya no puedo fingir más Deje de confiar en mí, lo acepto y ya ni modo Está todo escrito en el ayer Vivir de recuerdo, duermo mío Y tampoco morir con esta realidad No puedo dejar que me veas así No quiero despertar y que sigas de aquí No tengo que escucharte y nunca más Hoy me despido del insomnio Date la vuelta y vete sin retorno Quisimos ver las estrellas brillar Sobre nuestra ciudad Deje de confiar en mí, lo acepto y ya ni modo Está todo escrito en el ayer Vivir de recuerdo, duermo mío Y tampoco morir con esta realidad No puedo dejar que me veas así No quiero despertar y que sigas de aquí No tengo que escucharte y nunca más Hoy me despido del insomnio Date la vuelta y vete sin retorno Seguro tuvimos mejor suerte en otro tiempo Y en otra vida Y en otra vida yo te juro Te voy a encontrar Sigues cayendo en el peor de tus encierros La noche llega y ya no puedo fingir más No puedo dejar que me veas así No quiero despertar y que sigas de aquí No tengo que escucharte y nunca más Hoy me despido del insomnio Date la vuelta y vete sin retorno No tengo a trabajar como si No tengo a trabajar como si No tengo a trabajar como si Gracias.